Hola mi gente, mi nombre es Jersey, bienvenida a mi canal. Hoy voy a estar hablando sobre el último capítulo de la temporada 7 de When Calls a Heart. Así que te invito a darle subscribe a esta página, van a ver más videos más adelante. Y si le das a la campanita, te va a notificar cuándo sale un video nuevo. Antes de comenzar, algunos de ustedes me han preguntado dónde podrían ver la temporada 6 y la temporada 7. Pues en realidad eso depende de tu localización, o sea que varía. Por ejemplo, en Netflix Estados Unidos, que es la que yo tengo, pues la temporada 6 no está disponible. Pero entonces en Netflix en México sí está disponible la temporada 6. Ven que depende realmente de dónde tú estés. Y entonces la temporada 7 pienso yo, esto no es algo oficial, en realidad no sé. Pero dejándome de llevar por otros años, pues quizás la temporada 7 podría estar disponible el próximo año, en el 2021. Y entonces si tienen Amazon o iTunes, podrían verificar si ahí encuentran la temporada 6 y 7. Porque en Estados Unidos ahí están disponibles para comprar. Y también les quería decir que si tienen alguna pregunta en relación a la serie, a When Calls a Heart. O sobre mi viaje a Canadá, donde graban la serie y la visita que hice en el set. Me lo dejan en los comentarios que estoy pensando hacer un video contestando preguntas. Así que, escríbanlas abajo. Así que vamos a comenzar. Tengo que hablarles de este episodio. Una de las primeras cosas del cual nos enteramos en este episodio es que Elizabeth recibe un contrato editorial de una editora de Nueva York. Así que una editora en Nueva York le va a publicar su libro. Como que, wow. Elizabeth siempre le ha encantado escribir. Y a través de las temporadas hemos visto que como ella se va desarrollando en este arte. Y ahora me encanta el verla en esta nueva etapa como una autora oficial. Y desde el comienzo de esta serie vimos como Jack apoyó a Elizabeth en este sueño. Entonces ahora en esta temporada 7, Lucas la fue ayudando, la fue apoyando para que ella pudiera lograr este sueño. Vamos ahora con Lee y Susana. Y lo más probable ustedes pregunten, ¿pero quién es Susana? Les digo. Susana es la hermana de Lee. Yo me quedé en shock. Ok, voy para atrás un poco. En los capítulos anteriores Lee tuvo un accidente bastante fuerte. Y entonces ahí nos enteramos de que además de Patrick, quien fue su hermano que falleció, él tenía una hermana que se llamaba Susana y habían perdido contacto. O sea, no se hablaban en un montón de tiempo. Pues Lee hace todo lo posible por conseguirla, la consigue, logra hablar con ella, pero ella rápido, tú notas que no está dispuesta a reconciliarse con él ni hablar con él. Él le hace la invitación a Hope Valley, no sabemos si ella lo va a aceptar o no. Y la cosa es que en el último episodio vemos que ella llega a Hope Valley, pero claramente tiene una pared que los divide. La tensión sigue subiendo entre ellos. Ellos salen a la luz cosas que ellos nunca discutieron y que causaron mucho dolor. Luego, en un momento dado, Rosemary va a donde Susana y dice, mira, tu hermano tuvo un accidente que por poco pierde la vida. Él realmente quiere reconectar, sabes, reconciliarse contigo, darle una oportunidad a tu hermano. No puedes perder esta oportunidad. Y ya para el final de este episodio ellos pudieron aclarar las cosas, pudieron hablar, pudieron expresarse de su corazón y logran reconciliarse. Y fue un momento bien bonito. Otra de las cosas que pasa en este episodio es que Henry Gawain por poco se desmaya en el café. Él siente tanta preocupación, siente tanto estrés por la condición de su compañía. Y a mí me da pena porque uno ve lo importante que es esa compañía para él. Y en un episodio anterior él dijo, esta compañía, Gawain Petroleum, es lo único del cual yo he estado orgulloso. Entonces Gawain es un poco obstinado y no quiere que otra persona se haga cargo. Pero entonces, si él decide cerrar, él se da cuenta que muchas personas en el pueblo se van a quedar sin trabajo. Y él va a afectar un montón de personas. Así que con el consejo de Elizabeth y de Lucas, pues básicamente ahora Lucas es el propietario de la compañía de Gawain. Así que tengo mucha curiosidad en ver cómo va a ser esa dinámica en la próxima temporada. Ahora tengo que hablarles de una escena entre Elizabeth y Lucas. Lucas invita a Elizabeth a la biblioteca en celebración del contrato editorial que ella acaba de recibir. Cuando ella llega, el lugar está súper romántico. Velas, flores, hay una mesa en el medio como para una cena. Y ella como que, ok, ¿qué es esto? Pero entonces él dice, no, esto no es una cita. Esto es solo dos amigos celebrando este gran momento. Y Juno dice como que, oh, you're funny. Claramente es una cita. Así que él empieza a decirle cosas a ella sobre qué le haría en ese momento si eso fuese una cita mientras lo hace. Y como que esa escena fue fuego, literalmente. Él le estaba demostrando claramente como que, mira, tú me gustas. Estoy aquí disponible para ti. Ok, vamos a seguir con Fiona. Sabemos en este episodio que ya el trabajo de Fiona ha concluido en Hope Valley. Ella está muy triste por ese detalle. Se ha apegado al pueblo y a la gente, a la comunidad. Y su jefe le dijo, mira, esto ya terminó allí. Básicamente le dijo que ya era insignificante en ese trabajo. La hizo sentir súper mal. Luego de unas palabras de ánimo de parte de Carson, Fiona decide quedarse en Hope Valley, pero pierde su trabajo. Así que ahora vamos a ver en la temporada nueva cuál va a ser su lugar de trabajo nuevo. Ahora tengo que hablarles de esa última escena que cerró ese último episodio de la temporada 7. Pero primero vamos atrás un poco. Primero, en este momento del episodio hay una persona encarcelada y entonces Nathan y otros policías van a trasladar a ese prisionero a otro pueblo. Él se está preparando para eso. Entonces en esta escena Elizabeth llega y él se arma de valor y le pregunta a ella si ella estaría dispuesta a salir a cenar con él. Muy bien, porque hasta este momento habíamos visto Lucas como que más atrevido en ese sentido con ella. Y entonces Nathan era como que más tímido y se tardaba un poco en hablar. Y entonces Elizabeth se queda sin palabras y él le dice, no te preocupes, me contestas cuando tú quieras, cuando yo regrese de trasladar al prisionero. Y un dato importante es que a través de este episodio vemos a una señora sospechosa en el pueblo. Yo decía, estoy segura de que esa señora sospechosa conoce al prisionero. Y exactamente, ella es hermana del prisionero. Ella está allí para dejarlo libre. Así que ella está planificando cómo va a ser. Ahora en este momento Nathan, Bill y otros dos policías están trasladando al prisionero de Hope Valley a Buxton, que es otro pueblo. Entonces cuando ellos van de camino, la hermana del prisionero, la que estaba en complot con él para liberarlo, sale de los árboles y los apunta, los amenaza con un arma de fuego. Y uno como que, aquí se formó. Entonces en este momento Nathan trata de calmarla y Bill hace lo mismo también. Están tratando de formar un acuerdo con ella, cuando de momento ella dispara. Entonces hay un anuncio. Y uno como que, ¿qué pasó? Entonces en ese momento fueron los anuncios más largos de mi vida. Entonces Bill llega rápido a Hope Valley. Él tiene a la persona que está herida, pero nosotros no vemos quién es. Elizabeth escucha de que alguien está herido. Y alguien dice, mira, yo creo que es Nathan. Ella sale a ver quién es y la cámara enseña las botas que usan los policías. Y uno dice, no puede ser que sea Nathan. Y ya como que uno se va como que asustando de momento. Ahí Carson, el doctor, verifica y dice, lo perdimos. Falleció. Y uno acaba, ok, espérate, espérate. Elizabeth está como que recibiendo toda esta información. Y la cámara va y enseña el fondo detrás de ella. Y está como que borroso. Y se ve que hay un policía. O sea, el uniforme es rojo. Que viene hacia ella. Y se va aclarando. ¿Y quién era? Era Nathan. Todo el mundo suspira de alivio. Entonces claramente en la cara de él se ve que le está bien afectado. Entonces ella en alivio va corriendo hacia él. En este momento Lucas sale del Queen of Hearts para ver lo que estaba pasando. Y Elizabeth va y abraza a Nathan. Y ese momento fue épico. Entonces la vemos a ella como con ese alivio. Pero también ella estaba siendo reconfortada. Y él me imagino yo que estaba como que me está abrazando. Pero a la vez como que está súper estresico. Quizás no estaba ni en el momento. Él estaba quizás pensando en lo que acababa de pasar. No sabemos realmente lo que eso vaya a significar. Así que más adelante en la próxima temporada estoy segura de que se va a hablar de eso. Así que ese fue el último episodio de la temporada número 7. Esto fue como que un resumen. Gracias por acompañarme. Espero que sigan bien y que tengan una linda semana. Así que bendiciones. Bye.